Bueno Ricardo, se terminó un poco nervioso, pero bueno, las victorias que cuestan, valen. Indudablemente, sí. Los tres puntos son los que valen. Hay muchas cosas para mejorar, para corregir. Pero bueno, venimos soportando sin importancia, porque ella la conoce, en el tema de los descomendientes que tuvimos con la lesión y hay que acomodar el equipo muchas veces hasta dentro de un mismo partido. Y bueno, no nos acomodamos en algún momento y ellos descontaron, nos pusimos un poco nerviosos. Después ya lo controlamos de vuelta al partido y pudimos ganar. ¿Las claves? Y yo creo que el primer tiempo la contundencia que tuvimos, ¿no? Más allá de que ya después de los 15 primeros minutos el equipo ya había volcado el partido a su favor. Y después, la virtud, cuando no salen las cosas de los futbolísticos como nosotros queremos, se pusieron todos los venores, los muchachos y pudieron ganar un partido complicado. ¿Contento que hicieron algunos resultados? ¿Cicoletti queda segundo? Sí, sí, muy contento. También los resultados ayudan, ¿no? Pero mientras gane el Chicoletti a nosotros, o sea, importa, pero mientras ganemos nosotros sabemos que no va a depositarse o quiere ir a la Virgen en los primeros puestos, así que es lo más importante. ¿La molla qué tiene? No, la vamos a ver. Aparentemente una cayó mal y un poco se le abrió ahí la rodilla, pero esperemos que no sea nada y pueda estar con nosotros el domingo. Juego el sábado. Juego el sábado. No, la vamos a ver. Gracias.